Vamos a conectarnos con el chat de Surf&Rock 1 de la mañana, ya vamos 3 horas de transmisión Tremenda noche, fufa y tera Y esto es un demo ¿Le editás el disco? Si te presentan este material Martín Grohl dice, buena onda loco Romina G, ok Ya es la 1, dale rama con todo, Facundo Give up, nada que ver, ok Ya estoy en pedo rama dice ese Rama arranca con enough space O White Limo dice Pablo Quiero mi remera, dice Diego All my life, Nico Más tarde que dice Natucci, it's all my life Da igual, lo apoyamos todas igual rama Romina, enough space, Facundo rama Le que te envío la foto, a ver dale, estoy esperando Que empieza el cachengue, dice Mateo Que arranque el cachengue Chat, surf&rock.fm barra noche, fufa y tera This days, no, vamos a arrancar con algo Con un bloque, dos por uno La una, esta parte rockera Dos de mis temas favoritos de Foo Fighters Armé tres bloques que realmente, cuatro La verdad que es todo el playlist, pero Estoy viendo acá lo que tengo armado Y era el laburo que hay acá Segunda hoja Y la primera completa Que se fue Hay un montón de música Cargada A ver la foto Ahí llegó la foto Para que pongo el chat en primera pantalla A ver donde está la foto Voy para abajo Ahí está Facundo Buena foto Ah, con un gato y todo Buena foto, eh Vamos a tuitearla en vivo Ahí la tuiteamos Mirá, lo podés ver en pantalla Podemos compartir fotos Y algunos comentarios con buena vibra Que mandan en este chat social Vía Twitter, vía Facebook Tremenda cantidad de mensajes A ver voy para abajo Y que vaya en forma automática Vamos Rama Los gatos aman la buena música ¿Cómo se llama el tema? El demo World All My Life The Pretenders Después Best of You Para arrancar No A la una Arrancamos con todo A ver si llegan a leer Lo dejo ahí en pantalla A ver si llegan a leer Esto lo tengo armado A ver Llegan a leer ahí El primer tema que quiero poner ahora Que no está subrayado Y el segundo Leyeron A ver el Twitter Leyeron o no leyeron Deniz dice Me desperté a las 12 en la noche Me enganché con La Maratón de Roca Aguántalo Un abrazo Y leyeron O no Llegaron a leer ahí en pantalla Si dice Sequiel Y con que arranco este bloque Bien ahí Digo Sánchez Y Facundo Perfecto Bueno Se leyó bien Y me entienden La letra y todo Que es bastante Complicada Bueno este mano Para arrancar Los dos pegados ¿Qué les parece? Noche Fufa y Tera Aquí en la Surf and Rock Increíble esto loco Una y ocho minutos En toda la República Argentina Estamos Desde las 10 de la noche Hace ya 3 horas Dale que arranque con todo Frimi Rama Vamos Rama A romperla toda Generator Vamos Rama Dice Mateo Pablo Villalba Bueno Escriben con mucha velocidad Es imposible de seguirlos Hermoso recital All my life No, no La música Esta noche No termina más Esta noche No termina más Realmente Es un placer Lo digo Nuevamente Estar haciendo radio A esta hora Totalmente solo En el estudio Y ver esta locura Por el chat También los tweets Que van llegando Y también poder ver La cantidad de gente Que está conectada Es increíble Realmente Amo a los Foo Fighters También Mi sueño es Conocer a Groll Entrevistarlo Viajar al estudio Six on Six Y estoy seguro Que en algún momento Lo vamos a concretar Hay que soñar Esta noche Va dedicada A todos los fanáticos De Foo Fighters A todos los que amamos A esta terrible banda Que ya está grabando Nuevo disco En distintos estudios Hay que estar atentos Se viene lo nuevo De los Foo Y nosotros ya Arrancamos Como prometimos Pasadita en la una Con nuestra parte Más rockera Vamos levantando Un poco el volumen Dale al mango Este es donde Estés escuchando Esta es la noche Foo Fightera Y esto es Hey Johnny Park Esto es Surf and Rock Punto FM